Hoy, 30 de noviembre, se cumplen 40 años exactos de lo que fue el comienzo de la transición de la salida de la dictadura hacia la democracia. Fue el plebiscito constitucional de noviembre de 1980 en que la dictadura militar propone una nueva constitución presentada como un intento de salida, de institucionalización de la dictadura y quienes rechazamos ese proyecto y sosteníamos que era una mala salida porque se volvía a un poder ejecutivo exacerbadamente poderoso y se volvía a una presencia militar adentro de las instituciones democráticas que limitaba claramente el poder. Para empezar, incluso se incluía un candidato único en la primera elección. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era esto? Bueno, en el año 77 la dictadura había dicho que el 80 era un año en el cual se iba a votar una nueva constitución, que estaba cumplida la etapa más importante de la dictadura, que se había salvado el país de los tupamoros y del comunismo y que ahora había que reinstitucionalizar. Y entonces, en el 80 aparece ese cronograma. Lo comanda, digamos, la Comasco, la Comisión de Asuntos Políticos y el Brigadier Boral. Y ya se había producido adentro del régimen una situación muy clara. La Fuerza Aérea y la Armada estaban buscando la salida. En el ejército había dos tendencias. Una, que encabezaba el general Álvarez, que había salido del comando, que estaba soñando con ser presidente, pero será. Y por otro lado, un grupo de gente que sentía que iba a terminar prisionero de la ambición personal de Álvarez. Entonces, es en este contexto que la Comasco toma la iniciativa, fija unas pautas, se las envía el presidente de la época, que era el doctor Apolicio Méndez, éste las devuelve con unas observaciones que le hacían absolutamente recontra, impotable, Boral públicamente le dice que es un resentido y un frustrado. En cualquier caso, luego, él convoca, por un lado, a un colorado, el doctor Marini Ríos, y un blanco, el doctor Paisé, para que armaron unas comisiones. La comisión nuestra, la Colorado, fueron seis miembros, que tuvo una extraordinaria actuación. Se generó enseguida un gran movimiento de opinión y de prensa a favor de la Comisión Colorado, que funcionaba bien. La blanca, desgraciadamente, no funcionó bien. Y entonces se va y se viene, y finalmente esa comisión de seis dice que el Partido Colorado va a votar el no, porque no se han logrado los adelantos necesarios para que la constitución fuera mínimamente potable. El debate era entonces así. Mucha gente decía, bueno, es una mala salida, pero es una mala salida. Después volvemos a mejorar. La propaganda oficialista abrumadora decía, es esto o el salto al vacío. Entonces, lo nuestro era, o salimos con dignidad en un acuerdo, o no salimos, y estamos seguros que si el pueblo se vota por no, y le dice a la dictadura que no, y que no es tan fácil imponer algo, va a tener que retornar a las conversaciones. La campaña era una abrumadora campaña oficialista. Ahora, el único acto inicial que hubo fue la juventud colorada en el Cine Cordón. Es la primera vez que el doctor Tarigo aparece, porque era uno de los, tres de los integrantes de la comisión de los seis, o sea, Tarigo, José Luis Valle y el doctor Burméndez, hablan en ese acto más algunos jóvenes. Luego viene un acto de la juventud blanca también en el Cine Cordón, porque piden después, esto termina coincidente. Luego hay un acto de la CBI vallista en el Cine Arizona. Pero el gran espectáculo fue el plebiscito, el debate, el debate entre el doctor Volentini y Viana Reyes defendiendo el proyecto del gobierno, y el doctor Tarigo y el doctor Ponce Echeverri impugnándolo. Es la primera vez en años que el país asistía atónito a alguien que se atrevía a decirle a la dictadura que eso era un disparate. Que cuando Volentini dice, esto es para salvar el país del comunismo, y Tarigo le dice, si yo fuera comunista, voto este proyecto, porque es un proyecto autoritario. O cuando Ponce Echeverri dice, bueno, todas las dictaduras tienen rinocerontes, tienen rinocerontes, siempre rinocerontes. Estaba dando esa obra de teatro en el Teatro Solis. Y Volentini le dice, usted que está tratándonos de rinocerontes, a los que colaboramos con el gobierno. No, no, yo no digo nada, lo que digo es que siempre hay rinocerontes. Bueno, esto fue un cañonazo, pero igual no había elementos de juicio, no teníamos lo propio de una campaña, la propaganda era abrumadora. Teníamos realmente el temor, no teníamos claro. El día antes veníamos caminando con Maneco Flores hacia el diario El Día, donde yo había publicado un artículo de contrabando que se titulaba, hasta el 30, un no. Bueno, y le digo, mirá, tengo miedo, siempre las dictaduras ganan, había ganado la de Pinochet hace poco, un plebiscito. Y Maneco me dice, mira, mañana vamos a saber, si hasta alguna vez de verdad fuimos la Suiza de América. Y bueno, lo fuimos, lo fuimos porque 57 al 43% se vota el no. Y no que el 43% fuera partidario de la dictadura. Mucha gente de buena fe pensó que era un modo de empezar a salir. Lo cierto es que el no precipita una situación clara, no hay fraude, la Corte Electoral funciona perfectamente, homenaje al presidente de la época, al doctor Héctor H, y a los funcionarios de la Corte Electoral. Y el país asiste a ese espectáculo que fue muy comentado en todo el mundo, de cómo desde el silencio, y todos nosotros proscritos, los dirigentes, podíamos haber podido vencer a la dictadura. Luego viene el enojo de Álvarez, el enojo de los generales, los grandes adjetivos, pero luego los otros sectores dicen, bueno, vamos a hacer otro cronograma, y ahí empieza de nuevo el proceso que cuatro años después nos llevará a la elección de noviembre del 84 y al primero de marzo de 1985, en que volvió a resplandecer la democracia en nuestro país. Pero todo eso comenzó ese 30 de noviembre del 80.